Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki, Etsy Music, parte 3 Ok, este, estoy de vuelta, no crean que voy a estar mucho inactivo en el canal, no lo quiero dejar más muerto que nunca Que bueno, ok, continuamos con Etsy Music, ok, ya no sé más qué decir, pero bueno, me siento un poco nervioso Me siento horrible sabiendo que Yuri probablemente se esculpe por mi rechazo Oye, al momento que vi mi video se escuchaban los clics que le estaba dando al mouse, no estoy acostumbrado a que se escuchen mucho los clics Pero hay que acostumbrar esas cosas, no sé Pero me voy rápidamente a pesar de todo Al doblar la esquina y acercarme a la casa de Natsuki, mi atención se dirige hacia arriba En el balcón del segundo piso, un hombre grande y cornido se apoya contra la barandilla fumando un cigarrillo ¿Ese es su padre? Dios mío ¿Qué están haciendo esos gatos? A ver, espérame, no sé qué están haciendo esos mis gatos, no sé qué estarán haciendo, espérame Listo, tiraron una caja del ventilador Una caja, es que siempre la usan para jugar Ok, lo del tema de Natsuki o el padre de Natsuki Hay dos versiones que serían... Bueno, hay tres, es que no la quería incluir Pero bueno, la primera es que el padre de Natsuki se ve así con unos lentes Así con corbata, así todo normal Pero aún así es un mal padre Aunque, bueno, algunos mods se muestran Y este... Y mientras tanto con el otro es que trae el cabello rosado y creo que, si no me equivoco, creo que trae como una barba Si no me equivoco Y es así como algo flaco y que tiene una botella así como de cerveza, no sé Y el otro, el tercero es que hace una referencia a Yoyos Así es Es que por eso no lo quería incluir porque mucha referencia Pero bueno Está con el teléfono y no puedo evitar escuchar su conversación El hombre murmura sobre tener negocios que atender Pero promete estar donde el que llama, quiere dentro de la hora Mi estómago se hunde ¿Negocios? Si se refiere a lo que creo que él hace Siguiendo por el camino, vuelvo a la escuela para ir a mi casa desde ahí Al momento que revisé el video de la segunda parte Se escuchó que la música del club de literatura se escuchaba muy fuerte Así que ahorita estuve probando con el sonido así con los auriculares Y se escuchaba bien mi voz Yo pensé que no se iba a escuchar muy bien Al momento que estaba ahí la música del club Se escuchaba algo fuerte y no se entendía casi nada de mi voz Pero al menos es algo casi, no sé Así que este ya Ahorita tengo que bajarle un poquito más al volumen de acá A ver Ahí está Listo Buscando entre mis llaves Abro la puerta Entro a mi habitación apresuradamente Me quito mi uniforme Aquí le falta un light Y me pongo algo de ropa oscura Creo que es una camisa así de manga larga Una pequeña caminata me trajo de vuelta a su casa Tomo asiento en una parada de autobús Enfrente a la misma Vigilando a su padre Que reflexiono en si ya se habrá ido quizá y no me di cuenta de su marcha O quizás aún está tratando con sus negocios Después de unos minutos me doy cuenta que me he equivocado Equivocación por el sonido de un motor acercando y un nuevo auto caro Que sale de la entrada de la casa de Natsuki Si tiene dinero para un auto Este Un auto así De lujo Pero no tiene dinero para alimentar a Natsuki Que voy a quitar este Esto porque no va a ser que luego le den saltar este Alcoprocito No sé Bueno Se aleja y rodea la esquina en Sengon 2 Una vez que estoy seguro de que se ha ido Voy a la casa de Natsuki Y toco su timbre Espero Nada Lo vuelvo a tocar Una vez más sin respuesta Pondiéndome nervioso Toco la puerta fuertemente Golpeando agresivamente mi puño en la puerta Un momento de silencio Luego De la ventana De la ventana del segundo piso Veo una cortina abriéndose Un destello De rosa Y con la misma rapidez Se desaparece La veo intensamente esperando Por una señal de movimiento Hasta que escucho el sonido de la cadena de la puerta Siendo desbloqueada Y la manilla girando Mi corazón está listo para saltar de mi pecho No sé cómo No sé cómo me recibirá Pero espero nerviosamente Eriks ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Es Natsuki Gracias a Dios Natsuki ¿Estás bien? ¿Qué pasó con tus heridas? ¿Qué heridas, Eriks? Siento que ¿Por qué Cada vez que digo El nombre que puse para mi canal Se escucha algo raro? No, no sé de qué estás hablando Jeje Se hace la tonta A pesar de que la vi ¿Qué la pudo haber pasado? Para ser tan delicada Mantenerlo en secreto Antes de que pueda hablar Me agarra por el cuello de mi camisa Y me tira a su pasillo Qué agresiva ¿Cómo supiste De dónde vivo? No hay tiempo para eso ¿Ha estado bebiendo? Ah, sí Una mejor pregunta ¿Es dónde has estado? A ver Creo que ¿Está teniendo música esto? No sé No, no está teniendo música ¿Qué? Regresar No me ha estado sintiendo Muy, muy bien Estos últimos días No tienes que ser tan rudo Sobre eso ¿Ella espera que crea eso Después de De lo que vi? Natsuki Sé que algo está mal Te vi en el hospital ¿Recuerdas? Oh, eso Se ríe Eso no era nada No te preocupes De De eso ¿Vale? Hay muchas cosas Por las que estás Por que estar preocupado ¿A qué te refieres? Ven conmigo Podría hacerlo Con otro vaso De todas formas Agarra mi brazo Vagamente Intenta moverme Con ella A través de su casa Ella al moverse Empieza a temblar Eráticamente Como si estuviera Un problema Para caminar Aprieta mi brazo Como soporte Se cae Y casi se tropieza La trapo Envolviendo mi brazo En su pecho Y hago fuerza Para que se levante Debo de respetar eso De las comas Y de los puntos Porque casi Ni se entiende Jeje Gracias Esto no es como ella Normalmente Si la agarro Por cualquier razón En lo que sería Y me llamaría Asqueroso O algo por el estilo Pero aquí Ni siquiera hizo O dijo nada Al respecto Algo se Se siente apagado Libero me agarre Sobre ella Y regaña Regaña dientes Todavía está Tambaleándose O a lo largo De su camino Le ayudo a moverse Ahora subiendo Las escaleras Asegurándome Que no se caiga Finalmente Subimos a las escaleras Y Natsuki Me seguía Su habitación Su habitación Es un desastre El piso Está lleno De pequeñas Y arrancadas Piezas de papel Porque ha estado Llorando Agarrando Uno Reconozco Uno de los Protagonistas De Perfect Gears Ah no Yo pensé Que eran esos De papeles Para limpiarse Las lágrimas La cubierta Es una cartulina Lámina Y está Toda Y está rota No hay forma De que Natsuki Pueda arrasgar Eso a la mitad Por ella misma No solo eso Tampoco tiene motivo Para hacerlo Pero si pudiera pensar En alguien Que si Hay una grande Botella de vino rojo Con la tapa abierta Tirada De lado En su cama A mi sinceramente Nunca me ha gustado Eso de tomar Bueno Aunque sea menor De edad Se ve que Como que es algo Algo horrible Que no tiene nada Ni sabor Pero es que como los A los mayores de edad Si les gusta mucho Estar tomando Cervezas Y o algo Vino Pero esa vez De la navidad Este Mi tío Me dijo que Bueno Sino que mi abuela Me dio un vaso De ¿Cómo se llama? De una De esa botella Pero no sé Si era vino No sé Pero me dijeron Que lo tomara Pero no No me gustó Su sabor Si la tomé Para Para no sentarme Tan así Este ¿Cómo se dice algo? No sé Como Yo lo podría llamar Como un insulto No sé Pero si me la tomé Un poco Pero ya no Ya luego no Ya no seguí con eso Así que mejor Tome refresco Agua Lo que yo siempre Tomo todos los días Algo de refresco Y agua Pero ahora con el tema De este del virus Ya no puedo Ya no se puede hacer Nada de eso Ok Continuó Solo se escapa Un pequeño goteo Manchando Su sábana No puede quedar Mucho de eso Sabía que había Estado bebiendo Podría decirlo Desde el momento Que abrió la puerta Natsuki ¿No bebiste Todo esto Tu sola? ¿Verdad? Se ve atordida Claro que sí Tonto Eso es mucho ¿No? Eso no importa Ni siquiera He acabado De todas formas Agarra la botella De la cama Extiendo una mano Para quitársela Natsuki No es mía Sostiene la botella Fuera de mi alcance E intenta apartarme Está muy débil Sin embargo Muevo su brazo A un lado Entonces Ha estado bebiendo Vino Para que ella No se sintiera Tan débil Porque como su padre No la alimenta Pues por eso Vamos Eso es suficiente Jeje Erics ¿Por qué? Por favor Ya ves Esto ya Esto es muy raro Necesito esto Algo sobre la forma En la que me dijo Envío una Punzada de terror A través de mi cuerpo Antes de que Antes de que pueda Extender mi mano Para detenerla Por segunda vez El resto del contenido De la botella Se ha ido Mirando su cajón De noche Veo el teléfono De Natsuki Está volcado Así que solo puedo Ver su carcasa Carcasa La carcasa Es brillante Y rosa Está Bebida Bebida Está buena Elix ¿Qué dice? Natsuki Dime Sé que algo Pasa con tu padre Por favor Solo quiero ayudar Por no puedo Si no me dices Que está pasando Ya Pendejo Que soy Pero no No puedo A ver Es que siempre Estoy leyendo Como que algo rápido Y luego es que La lengua se me traba Y no sé Qué es lo que estoy Diciendo ahora Esta es Toda la ayuda Que necesito Esta es la Bueno Ya ni Ya ni hablo De eso Colapso en su cama Colapsa en su cama Y se río No me ha sentido Tan feliz En tanto tiempo Mi incomodidad Aumenta al escuchar eso Si esto es lo que Tiene que hacer Para escapar De su demonio ¿Qué tan malo Es el demonio Del que está Tratando de escapar? Cuando Natsuki Comienza a Arroncar Su agarre En la botella De vino Tambalea Y este Cae en su piso Para mi sorpresa No se rompe Qué buena lógica ¿No? O es que Habrá caído En un lugar Suave Para que no se Hubiera roto A cambio Rueda Abajo De la cama Agitando Mi cabeza Me inclino Para agarrar La botella Que está Abajo De la cama Buscando Abajo De la cama Puedo sentir La botella De vino Y algo Más ¿Qué? Saco Los dos Debajo De la cama Colocando La botella De vino En el cajón De su mesita De noche Miro Lo que saqué Es un recipiente Blanco Y hecho De plástico Espera Esto no está Bien Esto es Una botella De pastillas Buscando Una descripción E inhalo Buscamente Al darme cuenta De que se trata De tabletas De ibuprofeno Volteo Para ver A Natsuki Dormida Rápido Como me Imaginaba ¿Qué? Dios mío Reviso Desesperadamente La etiqueta En la parte De atrás Para encontrar Una fecha De prescripción Dos Dos Hace dos días Hace dos días Está intentando Hacerse Una sobredosis Un sudor helado Corre por mi frente Cuando comienza A entrar En pánico Pasándome Las manos Por mi cuello Natsuki Para de Rancar Agito Violentamente Al cuerpo De Natsuki Sin vida De Natsuki Por favor Tatsuki Creo que ya Tiene música ¿No? Ya Ya se escucha La música Es que No lo puedo Mantener así Tan alto Porque Como en el Anterior Vídeo Este No se escuchaba Muy bien Mi voz Por favor Despierta Agarro Su mano Está pegajosa Y mucho más fría De lo que Debería estar Pongo mi oído En su boca Para revisar Si está respirando Afortunadamente Sí Pero está débil La agarro Por los hombros Y la pongo En su En una posición Para estar Sentada La agacho Junto a ella Apoyándola Natsuki Contempleo Llamaron A una ambulancia Pero me preocupa Que atraiga Demasiada atención A su casa ¿Al diablo Con eso? No me importa Lo que pase Mientras viva Busco en mi bolsillo Y Mierda Mierda Mi teléfono No está ahí Busco en su mesa De noche Agarrando fuertemente El teléfono De Natsuki Me lo pongo En la cara Y lo siento La pantalla La pantalla Se ilumina Pero detrás De una pantalla Rota Intento hacer Una llamada De emergencia Pero la pantalla No responde A mis toques ASMR Eso Es una Es algo molesto Que sinceramente Si me está pasando Porque El celular De mi mamá Se había caído Hace un año Dos No me acuerdo Y no sé Cómo es que El celular Aún Sigue Funcionando Y es que Cuando lo estuve Usando Para ver El Discord Para no estar Tan inactivo En Discord La pantalla Casi no respondía A mis toques Porque como estaba Así toda rota Apenas daba Los toques Y solo Seleccionaba Videos Que no quería ver Así que Este Pues Es lo que más Este Me estaba enojando Pero ya Por fin Este Ya me libré De eso Así que Solo tengo que esperar A que mi mamá Desocupe La laptop Ya para que yo Pueda usar El Discord Obviamente Porque es que De la verdad Me estoy acostumbrado A usar el Discord De este lugar Porque ahora Se ve Muy diferente Y casi no me gusta Sinceramente No puedo ofender A nadie Pero Es mi opinión Bueno Soltando el teléfono Pongo a Natsuki Cerca de mi Esperando y rezando Para que se despierte Empiezo a soyozari Aterrorizado por su vida Pero Natsuki Empieza a toser Erráticamente Estoy en pánico Y relajado A la vez Abre sus ojos Y se pone de pie Inestablemente Con mi ayuda Natsuki Por favor Dime que estás bien Dio Dio Se calla Dios Mi nariz Es asaltada Por el aroma Mixto De bilis Y vino Al salpicar En el piso En frente de mi Me doy cuenta Natsuki Natsuki escúchame Vale Cuando fue la última vez Que Natsuki comió Saliendo de la cocina Miro alrededor De toda la casa Volviendo apresuradamente Con Natsuki Para revisarla Está tan pálida Como siempre Pero está consciente Al menos Débilmente Levanta su cabeza Para verme Ey Natsuki Necesito que me prestes Atención Solo hagas lo que hagas No te vayas a dormir Por favor Intenta murmurar Algo Pero es Ilegible No tengo opción De dejarla otra vez He buscado En todos lados En su casa Excepto La habitación De su padre Al llegar A la puerta Me doy cuenta De que está bloqueada Volpeo la puerta Varias veces Hasta que cae Wow Caigo al piso Ahora cubierto De astillas Me pongo de pie Enciendo la luz Al buscar En la habitación Por cualquier cosa Que pueda ayudar A Natsuki Algo me llama La atención Alguna bolsa De varios Restaurantes Arredadores De la ciudad Los rasgos Para abrirlos Para encontrar Nada más Que recipientes Vacíos Para llevar Vuelvo a la habitación De Natsuki Tenemos que irnos Ahora Ok Le ayudo a ponerse De pie Envolviéndose Envolviendo Su brazo En mis hombros Agarrando su mano Y dirá Me aseguraré De que lo haga ¿A dónde vamos? Algún lugar seguro Pues a la casa De Natsuki Bajamos las escaleras Mantengo Al Natsuki De pie A pesar de que Esté A pesar de que Pauliaga A pesar de que Está Demostrando Ser más difícil A medida Cada vez Se vuelve Más inconsciente Es que Aquí hay una falta De ortografía Inansión Mezclado Con alcohol Inan Analogista No No puedo No puedo Me olvidar Claramente Ha cobrado Un precio En ella Pero no está Muerta Llegamos a la puerta De entrada Sintiendo el tiempo Con un grupo Perdido Cierro la puerta Cierro la puerta Moliéndonos Por Por Su Moliéndonos Yo no sé Si lo dije bien Pero bueno Puedo sentir Las lágrimas De Natsuki Empapar Por mi camisa Llegamos A la puerta Y la abro Saco A Natsuki Y cierro La puerta Sosteniendo A Natsuki Seca Me muevo Lo más rápido Que puedo Por la calle A medida Que nos acercamos Al desprendedor De las luces De la calle Comienzo A sentirme Aliviado Suelto A Natsuki ¿Puedes caminar? Si Si Que creo La dejo Por un momento Sus rodillas Se doblan Otra vez Envuelvo Su brazo Alrededor De mi Y el Mío Alrededor De ella Vamos Terminé Apoyándola Durante todo el camino Por la ciudad No hay nadie Que pueda llamarme Para ser sospechoso Estoy contento De que Tenga una figura Pequeña Hace ¿Qué? Estoy contento De que tenga Una figura Pequeña Hace Esto mucho Más fácil Ah Es por eso Que ella Es tan pequeña Su padre Lo ha estado Dejando Desmitida Y huyendo De la comida Rápida Dios mío Finalmente Reconozco La vista Familiar De mi casa Busco Entre mis llaves Por un momento Finalmente Capaz De abrir La puerta Pues bueno Amigos Este Ya aquí Lo voy a dejar Espero Hayan disfrutado De este Video De Doki Doki Etic Music Este La Para el próximo Día Voy a subir Doki Doki Salvacion Y ya Para el otro Día Será Doki Doki Yorbuli Natsuki Es la que Quede Bueno Es la que Donde quedó Pendiente Una ruta Así que Este Ya aquí Me despido Y nos veremos Para el próximo Video Adiós Doki 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 Doki